Hola, ¿qué tal? Yo soy Luisa Fernanda W y bueno, el día de hoy les voy a contar un poco acerca de cómo manejar mucho mejor, como unos tipsitos, de cómo manejar mejor el Instagram. Primero que todo hay que tener muy claro cuál es el estilo del medio y por supuesto qué es lo que quieren proyectar, cuál es la información que le quieren mostrar a su público, a sus seguidores. Entonces cuando ya tengas esto identificado, continuamos con lo siguiente. Intentar que sus posts sean muy directos, que sean de interés y que por supuesto también se vean bonitos a la imagen, o sea, como que buscar que el post sea agradable, para que así el perfil tenga como un estilo chévere a la hora de uno ir hasta alquear. Hoy en día el algoritmo de Instagram ha cambiado. ¿En qué sentido? En que a veces uno cree que poniendo cierto post, no sé, a una hora que sea top va a ser igual de relevante. O sea, podría llegar a serlo, pero si no genera interés, Instagram lo que hace es que baja esa publicación, o sea, es decir, no le aparece a las personas de primera. Un fin de semana, no sé, en lo personal, me funciona mucho publicar los sábados a las 12 del día. Tenemos las historias que nos ayudan a, como a que las personas nos conozcan un poco más a fondo, o si ya es una empresa o algo, anunciar que van a publicar, no sé, una noticia. Y como dividir esas historias en ciertos momentos del día, porque digamos que si tú las publicas muy temprano, créeme que ya en la noche la gente no las va a ver porque ya está por allá atrás, porque otros ya publicaron primero. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, intentar que las historias sean en ciertos momentos del día para que así las vea todo el mundo. También en las historias de Instagram, hacer que las personas te dejen mensajes. O sea, es decir, ¿qué opinan las personas acerca de lo que tú estás mostrando? Porque para Instagram, a las personas que les dejan muchos mensajes, eso para Instagram es importante y eso también ayuda a que tu algoritmo suba. Es muy importante que hagamos uso de todas las herramientas que nos da Instagram, como cuáles. Digamos que las historias, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero tienen un montón de aplicaciones, por así decirlo, para nosotros jugar. Entonces, sería muy chévere que utilizáramos las encuestas o los hashtags dentro de las historias y así logramos que muchas personas nos envíen mensajes. Los hashtags que ya existen, que ya tienen como un top de seguidores, son buenos utilizarlos a la hora de nosotros hacer un post. Pero no es bueno llenar de hashtags nuestros posts, porque eso es lo que les decía ahora, bajar las publicaciones a lo último. Entonces, utilizar un hashtag estratégico o si tú te inventas un hashtag, pues bueno, que sea siempre como el hashtag que tú siempre utilices. Espero que esto les haya servido para que manejen sus cuentas de Instagram de aquí en adelante. Un abrazo para todos y bendiciones. Bye.